Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a estas conversaciones que tenemos ya los lunes, ya es costumbre encontrarnos aquí y hoy tenemos un invitado de lujo. Buenas noches, don Orlando Viñolo, profesor Viñolo. Muchas gracias, profesor Leiva. Encantado de estar en tu canal, en tu programa sobre Derecho Administrativo. La verdad es que mucho gusto y espero que se repita y algún día nos puedas acompañar también físicamente o virtualmente en la Universidad de Piero. Gracias, gracias. Para todas y todos, les quiero comentar que hoy tenemos un distinguidísimo jurista. Yo he tenido la oportunidad de escucharlo varias veces y además he tenido el honor de compartir por ahí mesa con don Orlando. Les aseguro que es un excelente orador y un magnífico profesor de Derecho Administrativo. Yo mismo le había comentado a él que estaba muy ansioso de escuchar su ponencia. Me voy a permitir de previo a darle la palabra hacer una breve y aquí quiero aclarar que no voy a hacer referencia por una cuestión de tiempo a todos los atestados académicos del profesor. Voy simplemente a hacer algunas precisiones de quién es nuestro invitado de esta noche. Don Orlando Viñolo es doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, España. Es abogado por la Universidad de Piura, Perú. Es profesor ordinario de Derecho Administrativo de la Universidad de Piura. Es socio de la firma Viñolo y Reyes Arese BRA Asociados. Es vocal del Tribunal de Indecopi de la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas. Es director del Anuario de la Función Pública y es miembro de numerosas asociaciones académicas de esta especialidad. Profesor Viñolo tiene usted la palabra y quedamos atentos a su ponencia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos que están mirándome a través del YouTube o de los sistemas telemáticos. Yo he querido hacer esta presentación básicamente para poder tomar algunas claves jurídicas sobre el concepto sociológico, primero sociológico del derecho a la ciudad y luego tratar de identificar algunas nociones. Yo lo que voy a tratar de hacer en esta sesión es básicamente un sistema conceptual que creo yo es necesario y puede ser útil para todo aquel que intente estudiar el derecho urbanístico. Claramente tomaría algunas fuentes peruanas porque tengo que partir de algo lamentablemente o para bien estoy en una zona territorial de América donde el derecho urbanístico está aún en pañales. Realmente es un área del derecho administrativo especial por desarrollar, pero he querido mostrar algunas claves a pesar de que es muy poco muy rudimentario y como luego muy criticable las posibilidades del derecho urbanístico actual en mi país creo que nos da las posibilidades para poder mejorarlo de sobremanera y para eso hay que construir un sistema de conceptos y eso es lo que le intentaré mostrar para luego intentar finalmente descender hacia una noción jurídica del derecho a la ciudad. Para esto he preparado una exposición no se lleven por el nombre se refiere a un tema mucho más especializado de suelo urbano pero tiene algunas partes que me parece tener importancia para lo que voy a hablar. Un primer elemento que llamó la atención y que creo que se repite en varios ordenamientos al menos en Latinoamérica es la fascinación por la edificación intentan muchos antes de hablar de la ciudad como un concepto revisar los asuntos relacionados con la construcción y la edificación y claramente mostrando la punta de lanza de unas actividades previas que deberían existir para llegar a esta actividad básicamente privada básicamente privada que pertenece incluso y está montada sobre uno de los principales derechos de la propiedad urbana que es el yucidificante llegar a ese extremo de poder mostrar esta actividad que incluso es una gran industria en ciertos espacios importantes del mundo occidental debería ser un punto final de una serie de discusiones que lleven a algunos conceptos claros y ahí llamo la atención de cuatro fundamentales que creo se repiten en todos los países que tienen asentamientos poblacionales y edificatorios permanentes que es un concepto básico de ciudad que debe aparecer obligatoriamente en la legislación unos conceptos claros de lo que son los bienes públicos urbanos y ahí hay un elemento importante del cual voy a llamar la atención porque nosotros vivimos en ciudades públicas en ciudades abiertas a la libertad abiertas a las posibilidades de la libertad de locomoción y claramente que permiten la interconexión de puntos diferentes a través de diversas modalidades de transporte y de autolocomoción o microlocomoción que pueda tener cada persona y cada grupo de urbanitas que están dentro de la ciudad ¿no? ahí como notarán ya luego regresaré sobre ellos son determinantes para darle el carácter público a las ciudades las vías públicas me parece es uno de los bienes urbanos más abandonados que hay en la actualidad cuando debería ser uno de los principales luego claramente luego claramente aparece un elemento clave que tiene que ser extraído a mi modo de ver del código civil hubo una tendencia mucho en Latinoamérica a tratar de regular la propiedad única y exclusivamente por los códigos civiles en Perú eso es claro hay un capítulo entero de propiedad inmobiliaria que introduce la idea de que la propiedad es exclusivamente un concepto yus civil yus jurídicamente civil ¿no? yo ahí me quiero alejar un poco y creo que en la actualidad está claro que la propiedad urbana que es un concepto mucho más amplio que la propiedad inmobiliaria tiene varias fuentes y las principales son municipales claramente aparece la altura la profundidad los metrajes las dimensiones la idea de propiedad cúbica que solamente es visto desde el ejercicio delimitador que tienen las potestades municipales son las organizaciones municipales o como se llame en cada país las que terminan definiendo al final de cuentas cuál es la fórmula correcta de que la propiedad inmobiliaria termine adaptándose al interés público urbanístico y claramente al final uno termina su propiedad termina valiendo más a través de los índices de uso o la legislación o ordenanzas municipales de cuántas posibilidades de pisos puedes construir o cuánta profundidad de subsuelo puedes aprovechar antes que la propia ficha registral o registro inmobiliario como se llama en cada país y por último un cuarto concepto que es el territorio urbano el territorio urbano es un tema fundamental a mi modo de ver nosotros nunca hemos tenido en general en Latinoamérica salvo algunos países que están muy avanzados como Colombia por ejemplo una idea del territorio como un gran espacio cúbico en donde pueden aparecer diversas posibilidades de propiedades y donde claramente también hay regímenes de recursos naturales bienes públicos en su mayoría y diversos intereses públicos que proteger a partir del territorio urbano se puede construir un montón de conformaciones de intereses públicos como el interés público paisajístico el interés público de protección de los recursos naturales urbanos también es posible a partir del territorio poder delimitar y señalar los espacios de fronteras de las ciudades las posibilidades de crecimiento y claramente poder establecer una serie de condicionamientos de por ejemplo las redes en realidad el territorio es la base para poder planificar y claramente en muchos países al menos en los más grandes de Latinoamérica como es el caso de mi país está claro que el territorio nunca ha sido una clave de muchas cosas y además no solamente la planificación sino también para poder por ejemplo establecer la red de administraciones públicas que tiene que existir en un país el territorio es la clave para poder luego asentar las posibilidades de una administración pública local o regional o incluso estatal entonces llamo la atención de esas cuatro cuestiones porque me parecen claves para poder antes que definir el derecho a la ciudad o incluso antes que definir la propia edificación que es lo visible en las ciudades tener claro esas cuestiones jurídico administrativas que son esenciales como piezas de un gran rompecabezas como parte de una serie de grandes elementos que juntos pueden dar lugar a la construcción de la ciudad como un elemento clave y luego a partir de tener claro qué ciudad poder saber cuáles son los regímenes y subregímenes ubicados alrededor de ese macro concepto que te llevarían a que uno de ellos sea la edificación uno de ellos entonces la edificación sería el régimen final el régimen que permitiría el crecimiento transformación de la ciudad pero claramente es el régimen que surge solo y a partir de que se tenga claro los sostenimientos materiales que son los bienes públicos y la propiedad urbana evidentemente la base de todos ellos que es el territorio y luego una serie de condicionamientos relacionados con planificación policía administrativa y recién después edificación pero claro en Latinoamérica todo lo construimos al revés empezamos siempre por leyes edificatorias empezamos siempre por leyes sobre la construcción nos encanta mirar el mundo anglosajón para traer normas técnicas tenemos una fascinación especial con las normas de ingeniería del mundo anglosajón y vivimos fascinados detrás de ella porque claramente eso se da por la implosión de los contratos administrativos en donde la obra pública y las concesiones han marcado un eje central para que este tipo de normatividad privada que luego se normaliza en los estados latinoamericanos sean un eje de discusión y claramente todo el mundo ha mudado su atención hacia la edificación sin antes mirar todas estas nociones teóricas básicas y luego y claramente como creo yo ahí en general en varios países de Latinoamérica luego no se definen las cosas y eso ese desorden de falta de elementos claves de uno y otro lado terminan mostrando una serie de manifestaciones reales ciudades desintegradas ciudades claramente en donde no se puede diferenciar los bienes públicos de la propiedad privada hay aprovechamientos singulares antijurídicos de la propiedad privada sobre los bienes públicos un subsuelo urbano que casi es desconocido como elemento material para la edificación y evidentemente irracionalidad en el uso correcto de los recursos naturales que pueden ser aprovechables por las ciudades en suma ciudades poco sustentables eso si uno lo compara con el primer mundo claramente encontrará grandes distancias más allá del modelo urbanístico que uno haya escogido siempre en el primer mundo sea en el mundo anglosajón o el europeo continental el asiático el australiano o el que sea siempre intentan definir la idea de una ciudad pública a partir de bienes públicos y propiedad privada urbana como elementos claves de todo y después recién llegan a la edificación pero de todo esto de todo lo que he hablado creo yo que si algún día tendríamos que construir un concepto de derecho a la ciudad en donde los cuatro elementos estén creo que las vías públicas ocuparían un espacio predominante un espacio fundamental las vías públicas tan despreciadas a veces por los legisladores tan poco vistas por el ciudadano a veces cree uno que la calle la acera la calzada es algo normal y que bueno siempre va a existir pero en la calzada se determinan muchas cuestiones se determina el ejercicio de las libertades civiles se determina el ejercicio de las libertades empresariales en muchos casos formales o informales se determinan las posibilidades también de la manifestación lo que acaba de pasar en Perú por ejemplo la calle ha definido muchas cosas la calle también plantea elementos importantes para la libertad de comercio y un elemento que en Perú a veces llama la atención a los extranjeros la libertad cambiaria que para mí es un derecho constitucional muy peruano la libertad para poder cambiar moneda abiertamente y libremente como nace nuestro estado subsidiario entre personas privadas que se encuentran en la calle para poder intercambiar monedas de diferente valor sin necesidad de ir a una casa de cambio y sin que nadie fastidie uno al otro y teniendo buena fe en el contrato verbal en este caso entonces la vía pública es un soporte material para muchas cosas pero además también para grandes infraestructuras y para micro posibilidades de obras es además el elemento clave para poder definir la línea imaginaria de la delimitación de la propiedad hacia la profundidad porque claramente la vía pública se convierte a partir de su proyección imaginaria como una línea que va desde el suelo superficiario hacia abajo en la posibilidad de poder limitar la propiedad privada con una frontera debidamente identificada pero además la propia vía pública también es un elemento que en sus profundidades puede ser aprovechada para poder crear varios elementos entre ellos por ejemplo las posibilidades de una ciudad subterránea que en Latinoamérica todavía no se no se ha visto como un elemento clave cuando ya en otros países claramente van hacia una segunda ola de urbanismo subterráneo ¿qué significa el aprovechamiento del subsuelo de la vía pública? claramente la construcción de una ciudad aparejada a la superficiaria que se expresa en líneas de metro que se expresa en ciudad en posibilidades para refugio en almacenes en zonas de parqueo incluso en vivienda y residencialidad que cada vez más es usado para poder eliminar las posibilidades de aglomeramiento en la superficie incluso la propia historia demuestra que el subsuelo fue un elemento clave para muchas de las construcciones de las ciudades ideales de las ciudades que claramente permitían el aprovechamiento de la caminata para la superficie y el aprovechamiento del subsuelo como un elemento sobre todo para el transporte motorizado o el transporte basado en animales de carga esa es la idea de la ciudad ideal que en algún momento se planteó en el renacimiento italiano entonces no es un elemento material nuevo entonces está claro que la vía pública es el eje central de la ciudad y tiene que ser un elemento fundamental para definirla porque además casi toda la ciudad es vía pública casi toda la ciudad es vía pública y eso a veces es algo que no se entiende nuestro modelo de ciudad se basa en la vía pública con cuñas de propiedad privada porque los gruesos de porcentaje cuando uno mira desde el aire desde el cielo desde la posibilidad de la elevación a las ciudades es claramente muchísimo porcentaje de vía pública y cuñas bien delimitadas con fronteras exactas de propiedad privada urbana incluso el porcentaje de las vías públicas se debe sumar con otros bienes públicos urbanos como los parques y áreas de recreación que también son en muchos casos bienes de mañales los propios locales institucionales inmobiliarios que son de las entidades administrativas que también son bienes públicos y además una serie de espacios de recursos naturales urbanos que pueden tener cada ciudad a partir de una serie de aprovechamientos como los bosques urbanos las posibilidades de lagos naturales que puedan existir en ciudades o incluso bienes costeros como pasa en Lima y en algunas ciudades de la costa peruana que claramente están hechas sobre la idea de poder aprovechar la playa que hay al costado y crear acantilados naturales o zonas de correcto uso de la marea entonces la ciudad son bienes públicos y hay que darle un tratamiento a esos bienes públicos no es el mismo tratamiento que se le puede dar a los bienes estatales generales que son no urbanos a esos bienes públicos donde la vía pública asume un gran papel se le puede sumar la propiedad privada para dar finalmente un componente material total de la ciudad entonces cuando ya se tiene claro todas estas ideas hay la posibilidad de pasar a un segundo estadio que es tener una fuente legislativa singular en donde claramente se toma el eje central de la ciudad como elemento y objeto o ámbito objetivo de esa ley cosa que en Perú no tenemos norma que en el país es necesaria tenemos un montón de legislación sobre edificación un montón de legislación sobre la limitación de la edificación un montón no más de cosas sobre delimitación de la edificación pero no tenemos una ley sobre el suelo sobre el subsuelo y sobre el sobresuelo solo meras referencias de estos elementos materiales propios del bien escaso suelo que están señalados en el código civil peruano entonces hay realmente un atraso dogmático en este tema y eso lleva luego a que tampoco aparezca ni en la legislación de organización ni en la legislación de delimitación del territorio ninguna noción clara y directa de lo que es la ciudad con lo cual está claro que nuestro derecho no tiene vocación urbana entonces y esto creo yo se repite en varias partes de Latinoamérica por lo que he tenido acceso a información se repite en el cono sur claramente salvo Colombia salvo un poco algunos estados brasileños de la gran federación brasileña se repite también en el propio México de la necesidad de no tener conceptos sobre la ciudad y de no mirar al suelo como un bien escaso a través de una ley y claramente yo no soy partidario de normalizar todo yo lo planteo porque creo yo que hay leyes necesarias a diferencia de lo que puede suceder con las posibilidades de la hiperinflación normativa que normalmente traen nuestros legisladores y que en mi país está claro que esta epidemia nos ha traído un cataclismo de normas y casi un ordenamiento paralelo de la emergencia creo que hay leyes que si se necesitan y claramente la ley del suelo y la ciudad es un elemento clave para poder regular la gran figura sobre la cual se asientan un montón de ciudadanos que viven en una determinada nación y que tienen que ver con un montón de derechos constitucionales que luego pueden ser planteados alrededor y que se desarrollan y ejercitan básicamente en esa macronoción entonces no estamos hablando de un tema menor las estadísticas en latinoamérica demuestran que cada vez somos un continente más urbano más urbano pero tenemos menos fuentes legislativas para poder entender desarrollar y eliminar los conflictos que puedan existir en nuestras ciudades sobre todo asumiendo que esas leyes tienen que ser supremamente equilibradas y de larga duración para que puedan mostrarse ciclos de urbanismo que creo yo es el tema más relevante por eso yo vengo proponiendo hace buen tiempo y en mi país casi dos años de que hay que superar el derecho real del dominio y esto se conecta con la edificación es decir suelo mirar la propiedad únicamente como un gran derecho casi absoluto que incluso por el propio nombre da una condición a veces casi excelsa también parece bien que haya propiedad es el elemento central de todo en general del ser humano propiedad y libertad han sido los elementos por los cuales los seres humanos hemos luchado para poder tener una vida más digna pero la propiedad para poder ser útil en el mundo actual necesita estar conectada con la ciudad y por tanto creo yo que hay que pasar del derecho real del dominio a la propiedad urbana que es un elemento mucho más importante que se conecta a su vez con una transformación que hay en general en las constituciones a partir de los años 70 que básicamente está desarrollada con la idea de propiedades diversas un macro concepto del derecho a la propiedad que va mucho más allá de lo tangible de lo material y que incluso lleva aparejado cuestiones y materiales importantes y diversos regímenes de propiedad donde claramente la propiedad inmobiliaria urbana sería uno de ellos y que tendría que tener un sistema de fuentes especial para poder limitar delimitar y señalar el contenido constitucionalmente protegido sabiendo además que es el objeto estelar de las expropiaciones forzosas una de las grandes técnicas ablatorias de la administración pública y que fundamentalmente se aplica para poder realizar emprendimientos de interés público diverso entonces no es un tema menor el tratar de superar el código civil es un tema de necesidad porque hay ahora propiedades constitucionales propiedades constitucionales que han desbordado la propia idea de la propiedad que se conocía hasta antes de los años 80 en Latinoamérica y creo yo que también es hora de ir cambiando la educación jurídica sobre esto claramente a los estudiantes de derechos se les tiene que decir que la propiedad se ha desbordado la propiedad ahora incluso hasta tiene intereses patrimoniales protegibles y creo yo que en la actualidad hay un importante reanálisis que hacer sobre el derecho a la propiedad en general esto ha sido tratado hace un año y pico aproximadamente en una tesis doctoral brillante brillantísima a mi modo de ver defendida por un colega mío es el profesor Héctor Santaella profesor de la universidad del externado él fue el último discípulo del profesor Gallego Anambitarte enorme maestro español y bueno hizo una tesis sobre la transformación del derecho a la propiedad que realmente es gigantesca en dogmática ya va siendo tiempo de que muchos de esos de esas de esas nociones planteadas en este trabajo tengan que reflejarse finalmente en la realidad porque creo yo que es el futuro de la de la fuente formal porque ya la material se ha transformado por sí misma a partir del influjo de la propiedad constitucional que claramente ha creado sus regímenes que claramente es extensa y que además presenta una clave muy importante la función social que es un tema que en muchos en muchos ordenamientos es prácticamente abandonado es un concepto abandonado que lo dejamos en manos solamente de la jurisprudencia con pocas posibilidades reales de poder tener un parámetro seguro y que además plantea varios problemas que los voy a tratar a continuación entonces recapitulando todo lo que he tratado hasta ahora en esta casi media hora de explicación si uno quiere hablar del derecho a la ciudad la verdad es que tiene que hablar de varios elementos de varios elementos que ya están señalados claramente en los cuatro primeros rubros que he tratado en la propia ciudad como un macro concepto los bienes públicos la propiedad urbana el territorio urbano que es clave luego esto es necesario singularizarlo en fuente legislativa o sea no es una materia que pueda convivir fácilmente con otras para poder desarrollar un urbanismo sostenible que además sea aplicable por muchas ciencias no solamente el derecho necesita una fuente legislativa singular y esto además va a obligar a la transformación de los códigos civiles va a obligarlos o sea los civilistas van a tener que estudiar obligatoriamente la necesidad de una propiedad urbana diferente no solamente la propiedad urbana donde prime la autonomía la transferencia el registro de la propiedad o donde solamente se mire si es consensual si es constitutivo o elementos o elementos muy superficiales del contenido mismo porque claramente los civilistas lo que han hecho es hacer una revisión muy por encima del derecho muy propio de la autonomía y la voluntad y luego no han entrado a la profundidad del contenido es justamente este atraso de no entrar a la profundidad para poder buscar el propio contenido constitucionalmente protegido de un nuevo concepto de propiedad urbana sumado a las limitaciones obligatorias que tienen que existir para que la frontera de ese contenido esté debidamente cerrada y evitar evidentemente la disfuncionalidad del derecho a la cual se le tendría que agregar lo que voy a explicar a continuación la delimitación porque claramente la delimitación y la delimitación son dos figuras completamente distintas con dos tipos de potestades administrativas muy diferentes aunque pueden ser en muchos casos ejercitadas por las administraciones municipales entonces todas estas cuestiones llevan obligatoriamente a una transformación de la propiedad inmobiliar urbana y va a llevar a un impacto sobre los códigos civiles y esto ¿por qué se da? porque nuestras constituciones han cambiado nuestras constituciones han aceptado un concepto más lato más extenso de propiedad y creo que ya va siendo tiempo de hablar de propiedades más que del derecho a la propiedad del derecho a las propiedades bien entonces decía y ya con esto cierro el círculo para luego entrar a la definición de lo que es ciudad las claves del problema no terminan solamente con señalar que hay un derecho a la propiedad urbana que básicamente se expresa en el yus edificandi y las limitaciones que puedan existir al derecho a edificar además de los tradicionales aprovechar disponer usar las posibilidades de obtener frutos el yus fruendi bueno aparte de todo eso claramente el yus edificandi cumple un papel gravitacional prácticamente en la propiedad urbana la propiedad urbana vale por cuánto se edifica dentro de ella y qué contenidos materiales pueden existir para arriba para abajo y en lo ancho bajo la idea evidentemente de una visión cúbica de la propiedad mobiliaria porque esa es la idea del espacio del territorio privado que tiene que existir en la cabeza de quien construye entonces bueno más allá de esas facultades subjetivas el yus edificandi es la facultad subjetiva prioritaria y es en ese espacio del yus edificandi sobre todo en las posibilidades de disponer en las posibilidades de de poder saber cuánta concentración de de edificación puede existir en una u otra porción o en toda la porción del territorio urbano de la propiedad urbana sabiendo que sobre ella se puede montar conceptos como por ejemplo la del predio que es la propiedad urbana ya debidamente limitada con fronteras exactas frente a la vía urbana la calle frente a otras propiedades y evidentemente teniendo claro eso surge una idea clara y entonces en ese espacio esa cuña que tengo que es el predio propio yo puedo hacer lo que considere hacia arriba hacia abajo y en la superficie y la respuesta es no claramente no a pesar de que los civilistas han asumido un brocardo muy complejo nuestra codificación civil asumió una idea que aparece en los glosadores medievales de que el propietario en general lo es hasta el límite del cielo en los aires y hasta las fronteras del infierno en lo subterráneo y ahí surge toda una idea si eso es así la función social desaparece porque yo puedo construir toda la altura que considere en el aire y aprovechar todo lo que pueda en la profundidad incluso más allá de mis propias posibilidades constructivas y eso claramente puede bloquear las posibilidades de una serie de mega infraestructuras puede bloquear incluso las posibilidades de la aparición de recursos naturales intratierra que son básicamente los yacimientos los yacimientos mineros los yacimientos gasíferos y propiamente los recursos acuíferos o corrientes de agua subterránea que siempre hay en todas las ciudades entonces ahí surge una idea clara la función social aparece y esas son las llamadas obligaciones de delimitación de esta específica propiedad que es lo que estoy marcando en esta parte que es claramente una puntualización hecha por potestades administrativas potestades administrativas municipales o incluso estatales dependiendo de cada sistema que van mostrando propiedad por propiedad cuáles son las obligaciones que tiene el contenido constitucionalmente protegido para poder adaptar esa propiedad en concreto al interés público o urbanístico o sanitario o de convivencia o relacionado con el correcto uso de otros bienes aprovechables alrededor de la propiedad son obligaciones claramente de delimitación no inciden en el interno del contenido muestran obligaciones externas de acomodo de la propiedad y se expresan por ejemplo en alturas en la posibilidad de visibilidades y formas y tonos de color del edificio en la propiedad horizontal en el mantenimiento de cierto tipo de fachadas para evitar para evitar afectar un paisaje urbano o en el tipo de tono de luminosidad que se pueda tener en determinadas ventanas o incluso en la posibilidad real de no construir a pesar de que tienes la altura permitida para evitar la afectación a la visibilidad de otras personas que eso es claramente un ejemplo que por ejemplo que claramente aparece en el código civil argentino que fue un código muy avanzado en su momento entonces son obligaciones de la función social pero además también de entender que la propia propiedad puede desaparecer o sea ese es un elemento interesante uno es propietario sabiendo que puede desaparecer su propiedad materialmente hablando y transformarse esta en algún momento en un contenido económico equiparable o equivalente a precios de mercado para permitir que su propiedad se convierta luego y a transferencia forzosa como se hace en Perú a través de la expropiación en un nuevo objeto de interés público parte del patrimonio público la función social también se expresa en el sostenimiento de la potestad expropiatoria y es claro que es la base de construcción dogmática de la potestad expropiatoria entonces miren cómo el ser propietario te abre espacios para poder entender que el derecho del derecho a la propiedad urbana es mucho más que solamente facultades subjetivas las tradicionales que señalan el Código Civil sumados al Dios Edificante pero al cual el propietario tiene que tener que asume una serie de deberes y eso que no estamos hablando de obligaciones de cualificación especial cuando por ejemplo se trata de propiedades de interés público cultural en donde claramente las obligaciones se suman se amplifican incluso por el mantenimiento de la integridad de las fachadas el mantenimiento de la integridad y el espacio interno porque se trata de un patrimonio de especial obligación respecto al propietario y que claramente tiene que ser sostenido de las posibilidades que tiene el propietario y creo yo con algunas ayudas públicas porque no hay otra manera de que el patrimonio histórico sobre todo inmobiliario se mantenga y porque además es aprovechado por todos entrar en un paisaje urbano como el Cusco por ejemplo o en el propio centro histórico de Lima bueno lo que quede después de las marchas hay mucho todavía no ha pasado tanto felizmente claramente es un espacio de disfrute para los ciudadanos de todo el mundo que vengan y tiene que ver mucho con el turismo también entonces como notarán la función social se convierte en el eje de lo que finalmente es la propiedad urbana y lo que dejaron de señalar al menos en Perú los civilistas peruanos que claramente mostraron solamente las variantes y las facultades subjetivas y no señalaron el otro espacio de la propiedad y lo dejaron eso en manos de la legislación municipal y de otras leyes sectoriales como la edificación o incluso de las propias leyes registrales entonces crearon una propiedad media una propiedad en donde no se expresaban los deberes y evidentemente no se desarrollaba la función social constitucionalmente planteada por el 70 de la constitución peruana y que también aparece reconocida en otras cartas manas y leyes de toda Latinoamérica entonces esto lleva a una nueva reevaluación de todo porque la función social impacta definitivamente en las propias posibilidades del derecho en las propias posibilidades del derecho y creo yo que es un elemento que tiene que estar claramente señalado cuando alguien compra una propiedad cuando alguien dispone de una propiedad cuando alguien alquila o arrienda porque no solamente basta con mirar si la propiedad tiene cargas o gravámenes en el registro hace falta mirar índices de uso hace falta mirar profundidades hace falta mirar zonas de plusvalía respecto a bienes públicos hace falta mirar un conjunto de cosas que finalmente tengan que ver con la llamada propiedad cúbica el propietario tiene que ver toda la propiedad inmobiliaria como si fuera un cubo arriba abajo la superficie los costados para poder determinar si claramente tiene posibilidades de mayor o menor aprovechamiento edificatorio que es finalmente por lo que va a valer a futuro su propiedad si es que es solamente suelo o en el caso de las propias propiedades en el caso de las propiedades ya construidas si se trata de una propiedad con posibilidades o no es objeto expropiable entonces abre profesionalmente hablando incluso para los propios abogados una revisión distinta de la propiedad mucho más integral más sistémica entonces con estas cuatro claves yo quiero llegar a una conclusión hay que jurificar el discurso yo noto en la actualidad en latinoamérica y lo digo con el mayor de los respetos por muchos de los que incluso por el propio tribunal constitucional peruano que ha emitido una sentencia hace algunas semanas atrás sobre el derecho a la ciudad hablan de un concepto muy sociológico y claramente puesto en posición subjetiva yo creo que eso no es la clave de solución ni hace bien a los derechos hablando en mayúsculas los derechos escritos en mayúsculas es necesario por el contrario tratar de juridificar el concepto que nació desde la sociología en un momento exacto de luchas y reacción que hubo en Francia en 1968 donde todo se criticó todo se trató de reconfigurar donde nació un montón de corrientes aceptables o no en la actualidad la verdad es que han pasado muchos años algunas son aceptables otras no yo no comparto muchas de las cosas que se dijeron en esa época del mundo francés pero hundieron en muchos ahora pero se trató de crear conceptos nuevos como el derecho a la ciudad que es sociología pura entonces hay que juridificarlo adaptarlo transformarlo y esto que es darle nociones jurídicas y a eso apunta la última parte de lo que les voy a hablar si esto es así entonces no hay que trasladar un concepto nuevo para generar una especie de inflación de nociones que a veces no están adaptadas a nuestra legislación primero hay que ser más modesto hay que tratar de empezar por crear estas cuatro cosas tener claro esas cuatro cosas y eso te lleva primero a definir definiendo esas cuatro cosas después recién puedes hablar de un derecho estatutario de la ciudad un derecho en donde estás hablando de un régimen que suma otros regímenes que tienen por objeto exclusivo y excluyente a la ciudad entendiendo la ciudad y ahí viene la definición como un conjunto de bienes públicos y de porciones de propiedad privada urbana debidamente protegida y delimitada que se asientan sobre el territorio urbano y que tienen una todos ellos esos elementos tienen una sola visión el servicio exclusivo al ser humano urbanitas que habita y asienta permanentemente en ella esa es la ciudad no es un concepto organizacional no es un concepto sociológico para el derecho administrativo a mi modo de ver es un concepto de sumatoria de elementos materiales que son puestos al servicio del hombre el hombre urbanitas el hombre de la ciudad entonces por eso más que hablar del derecho a la ciudad es necesario hablar del derecho estatutario de la ciudad de los regímenes que conforman la noción y el concepto de una macro figura jurídica que tiene un valor fundamental en la actualidad para múltiples derechos constitucionales y que claramente se ha transformado y que ha pasado mucha agua debajo del puente sin que nos hayamos dado cuenta los administrativistas y eso habla muy mal también de nuestro derecho urbanístico porque al final de cuentas lo que hemos dejado es que los arquitectos y los funcionarios municipales sean los únicos que hablen y opinen sobre algo que se considera cuasi jurídico por no decir que no es jurídico y que fundamentalmente se expresa en edificación cuando eso es la última punta de lanza de una serie de consideraciones previas que son más relevantes que solo edificar entonces esa es creo yo la visión final de lo que les quería plantear porque creo que es la clave de muchos de los problemas que en la actualidad tenemos el no definir bien todo esto nos lleva luego a tener deflación legislativa y la deflación legislativa yo llevo a la inseguridad jurídica y la inseguridad jurídica luego se expresa en todos los atrasos urbanísticos que tenemos en general en Latinoamérica entonces si queremos hacerle un bien a nuestros ciudadanos hay que hacer más y mejor urbanismo más y mejor noción teórica y sobre todo más y mejor ciudad por mi parte nada más yo quedo abierto a las preguntas consideraciones que consideren pertinentes espero no haberme extendido demasiado en el tiempo y bueno muchas gracias por la invitación es la primera vez que hablo para Costa Rica en general muchas gracias por estar virtualmente con ustedes profesor Piñolo no le puedo decir menos que excelente le comento que si en estos momentos como me sucede de vez en cuando alguien me pregunta por algún tema para tesis doctoral o para tesis de maestría creo que usted en este en este rato que nos ha regalado sus conocimientos pues ha señalado cuatro o cinco puntos que merecen le digo un estudio pues académico y teórico y además práctico que bastante necesita en nuestro país de previo a empezar a transmitirle las preguntas que tenemos creo que en este momento cuatro preguntas planteadas de los de las personas que nos están acompañando le informo o le comento que el profesor Luis Ortiz de aquí de Costa Rica le está mandando un cordial saludo en los comentarios Luis lo conozco de algún tiempo atrás saludos también para Luis un gran abrazo bien empecemos con las con las preguntas don Orlando a ver la primera pregunta pregunta comentario dice más o menos así a diferencia de Colombia Costa Rica comparte con Perú que no contamos con una ley de suelo reciente ¿cuál cree usted que debería ser el eje de una legislación en esta materia en el siglo XXI? bueno el eje debe partir siempre del ser humano y entender que ya las ciudades están hechas y lo hecho no se puede deshacer entonces partiendo de cada país de la visión de ciudad integrada o desintegrada que tenga de una ciudad más o menos extensa yo siento que Costa Rica tiene ciudades más integradas Perú tiene una ciudad como Lima que es gigantesca que es una de las ciudades de desierto más grande del mundo entonces esa ciudad ya de por sí te crea la necesidad de tener un régimen especial para una prácticamente una ciudad de estado igual pasaría en Brasil las ciudades brasileñas son enormes imposibles para poder entender para un urbanista europeo continental entonces eso cambia ya el esquema y te obliga a separar en dos yo creo que Costa Rica podría tener parejo entendiendo que puede haber un régimen especial de grandes ciudades para la capital sobre todo y luego en particular tratar de ser muy claro con los bienes públicos o sea a mí me parece que hay una deflación sobre las reglas de bienes públicos las ciudades son públicas las ciudades son públicas y hay que es una conquista del nuevo régimen derribamos las ciudades privadas derribamos los Versalles para poder construir las ciudades como las conocemos ahora entonces yo no acepto que por ejemplo en Buenos Aires se haya construido y se vanaglorien los bonaerenses de tener ciudades privadas encerradas o guetos privados y eso también pasa en Lima a mí me parece eso absolutamente incivilizado o contra la civilización entonces ese tema de los bienes públicos hay que asumirlo y eso también va para las ciudades que no son cercanas o son ciudades de playa estos intentos que hay de privatización de las playas de privatización del espacio público que es en el fondo una forma de la invasión de los ricos la invasión yo soy ultraliberal en muchas cosas pero lo que yo detesto y me genera aversión es que haya un espolio de los bienes públicos y sobre todo de los bienes públicos costeros que son tan necesarios para el esparcimiento de mucha gente en nuestros países entonces hay necesidad de una de una regulación especial de esos bienes urbanos para que todos lo puedan disfrutar y aprovechar de manera correcta y eso no es socialismo eso no tiene nada ideológico es un tema real de expresión de la funcionalidad de los bienes públicos urbanos bien otra pregunta don Orlando es la siguiente nos dice el profesor Aldo Milano en materia de aprovechamiento del subsuelo en la ciudad en Costa Rica no existen regulaciones claras ¿cuál debería ser el contenido de una regulación en esta materia en su juicio? sí acá en Perú tampoco y eso justo me lleva a un trabajo que estoy por publicar y que se los envío el próximo año porque está por salir en un libro italiano yo trabajo en un grupo de investigación con profesores de la Universidad de Bolonia y profesores de la Universidad del Externado y de otras universidades latinoamericanas y la mía que se llama Grupo de Investigación de los Bienes Públicos entonces vamos a sacar un libro sobre grandes infraestructuras va a salir y publicado en italiano y en español y ahí estoy escribiendo sí, sí, sí bueno va a haber muchos trabajos importantes la verdad es que yo luego lo voy a difundir a través de estudio para que pueda llegar y ahí estoy construyendo una teoría general del subsuelo yo creo que en el subsuelo hay un problema el subsuelo es un elemento de profundidad que solo vale por la capacidad edificable que pueda someterlo cada particular en el gran problema de nuestro código civil como lo dije en la explicación y creo yo no sé si se habrá copiado en el código civil costarricense es que asumimos un brocardo de los glosadores que el hombre es propietario hasta donde lo vea el cielo y hasta por debajo a los infiernos y lo que pueda asumir eso claramente es un error fue criticado abiertamente por Alejandro Nieto en un trabajo de los años 60 de aguas subterráneas donde hizo toda una historia jurídica del brocardo y dijo este brocardo era una forma sindical de reacción ante los los grandes latifundistas europeos del medioevo entonces era una fórmula que tenían los campesinos para poder reaccionar ante ellos y poder eliminar las posibilidades de que le quiten las porciones de su predio pero nunca fue ni teoría jurídica ni un concepto que haya sido extraído de los romanos ni nada que se le parezca para que los civilistas lo hayan tomado tan alegremente y luego en las codificaciones de los siglos 19 y 20 que es finalmente donde provienen nuestros códigos civiles hayan recogido parte de esta idea que Von Gering y ese es el gran problema Von Gering lo había tomado para sí Von Gering lo racionalizó y lo llamó teoría del interés entonces hay una necesidad de superar la teoría del interés ese es un tema que creo yo tiene que aparecer claramente en la legislación futura de subsuelo dándole idea de aprovechamientos por capas yo creo que eso es un tema muy importante ya la carta de Barcelona por ejemplo muestra un avance importante sobre el aprovechamiento por capas del subsuelo normalmente los tres metros primeros siempre se utilizan para toda edificación que no sea propiedad horizontal es la base para poder poner ahí los pilotes de la edificación con lo cual eso no es subsuelo real todo lo que es debajo de tres metros a cinco si es subsuelo de profundidad y es el que debería ser dividido por capas hasta dónde llega ahora los aprovechamientos de subsuelo para propiedad edificatoria o propiedad urbana 30 metros aproximadamente ya por debajo de eso la ingeniería te demuestra que estás hablando de aguas subterráneas puede haber problemas de humedad mucho más profundos y ahí ya tiene que entrar otro tipo de ingeniería que es básicamente la que se utiliza para hacer cavidades entonces ahí hay un diálogo muy importante que hacer con los ingenieros yo he aprendido mucho de esto hablando con ingenieros de construcción ingenieros civiles como se llaman en Perú que son realmente espectaculares o sea te van explicando y además hay otro tema que para muchos de nosotros pasa desapercibido como puristas pero que te genera una gran complicación nuestra forma de edificación aprovecha siempre el subsuelo de una manera irregular el subsuelo público porque se basa en especies de tiras metálicas que se acomodan como verdaderos soportes flexibles a los edificios como ahora casi toda esa edificación de propiedad horizontal esas tiras metálicas generalmente suelen ir de manera perpendicular o de una manera de una manera casi casi diagonal hacia el subsuelo público y se fija en esa parte entonces estás haciendo un aprovechamiento del subsuelo público sin pagar normalmente sin pagar por una autorización etcétera y eso es otro problema que también se tiene que tratar en esa ley o sea necesariamente tiene que haber las relaciones entre el subsuelo privado y público entonces son varias cosas y luego evidentemente plantear la demanialización de los yacimientos plantear claramente las aguas subterráneas como elemento clave y luego abrir algo que ya por ejemplo ha existido en algunas ciudades europeas como la obligatoriedad de los estudios geológicos o sea es necesario obligatorio que cada municipalidad grande de Latinoamérica haga necesariamente estudios geológicos para ir determinando cuán profundo puede ser el aprovechamiento que se haga por propiedades privadas y eso cambia claramente el coste económico porque una propiedad que puede aprovecharse 30 metros no vale igual que una propiedad que se puede aprovechar solo 10 por diversos motivos geológicos entonces todo eso hay que abrirlo ya lo bueno de llegar tarde es que todo eso esté estudiado entonces podemos aprovecharlo para hacer una una super legislación don Orlando es más le comento por primera vez en estos meses que tenemos de estar organizando actividades voy a ejercer un privilegio de moderador y voy a aprovechar para hacer una pregunta propia no solo transmitir las preguntas es que quiero un criterio suyo cuando uno estudia derecho urbanístico pues se encuentra mucha referencia en temas de derecho a la ciudad pues obviamente pues los trabajos de Enric Lefeb en Francia y exactamente y del tema la vuelta en la doctrina y yo entiendo que pues al ser doctrina el autor escoge cuál es la base de su estudio sin embargo me llama mucho la atención que cuando leo jurisprudencia comparada también y aunque la legislación sea diferente en todos los países latinoamericanos normalmente la idea es la misma base doctrinaria y entonces aquí yo lo hablo con algunos colegas latinoamericanos y algunos pues les parece muy bien porque esa tiene que ser la base y algunos otros pues cuestionan esa importación por parte de los tribunales constitucionales de las cortes supremas de estos institutos yo quisiera preguntarle cuál es su opinión porque le comento que es una realidad muy cercana aquí en Centroamérica la que vivimos en esa materia los colegas mexicanos han organizado organizaron un evento sobre el derecho a la ciudad hace poco donde hubo una participación de varios profesores relevantes entonces claro es que yo siento que los latinoamericanos a veces nos fascinamos mucho con las categorías extranjeras y lo digo habiendo vivido fuera muchos años a mí cuando yo llegué a estudiar me fascinó mucho el derecho administrativo español y me encantaba leer cosas de los españoles porque luego claro uno piensa volar y dices bueno Lima puede ser como Sevilla Lima puede ser como Madrid en algún momento y tener un metro o podemos tener un tren de alta velocidad pero claramente nuestra realidad es distinta nuestra realidad está basada ya en una transformación que ha habido luego que los españoles se fueron del continente nuestro derecho se hibridizó y claramente hay una fuertísima corriente en los sajones entonces esa mezcla obliga a que también el jurista que llega de fuera no se fascine con esas categorías y cuando las trae tiene que internalizarla con fuentes propias por eso los que hacen tesis doctorales cuando citen algo hay que ver si la cita se adapta o cuál es el contexto de la cita hay una necesidad para rodear la cita en el contexto que se dio hay muchas citas que por ejemplo provienen de la bibliografía española que claramente son de luchas sobre todo de posiciones profesionales que han habido en algún momento la discrecionalidad es un ejemplo la discrecionalidad las grandes discusiones que hubo en los 90 sobre la discrecionalidad administrativa y su control judicial era básicamente informes o sea eso lo cuentan abiertamente también los profesores españoles no nos fascinemos por eso lo que hay que hacer es traer un concepto que sea adaptado correcto y luego adaptarlo y eso para llegar a eso hay que hacer un fuerte trabajo de reflexión o sea ahí hay que yo me demoro mucho en escribir me demoro muchísimo yo no puedo escribir cada año un libro para mí me resulta imposible tengo que adaptarlo mirarlo si voy a aprender algo tengo que darle vueltas y eso esa es la doctrina finalmente lo que no hace el legislador lo que no puede necesariamente tiene que hacer un juez lo tiene que hacer la doctrina y es nuestro trabajo como profesores hacerlo y luego lo otro la jurisprudencia yo quiero llamar la atención de algo la jurisprudencia en general tanto peruana colombiana la propia chilena intentan hacer doctrina y eso es un gran error o sea la jurisprudencia está básicamente para resolver problemas y dar justicia material yo espero una sentencia corta directa al grano donde claramente las reglas y lo que diga y su interpretación además de otras fuentes que se puedan utilizar puedan servir para resolver un problema concreto pero yo no espero de la jurisprudencia que haga doctrina porque esa es una tendencia que nació en el tribunal constitucional español que a su vez se copió del tribunal federal del tribunal constitucional federal alemán entonces esa idea ha surgido acá y muchos jueces constitucionales o jueces de corte suprema quieren ser científicos del derecho y eso es eso es imposible son dos dos figuras incompatibles que sea lo que les ha dicho la constitución que tengan que hacer es resolver en derecho los problemas que se les plantea entonces por eso es que traen una figura la incorporan y luego todo el mundo de manera científica empieza a repetir la figura y luego empiezan a hacer empiezan a hacer doctrinas sobre la figura entonces y luego terminamos generando más imprecisión más inseguridad jurídica y claramente no se logra lo que espera la constitución de los jueces que es resolver el problema entonces lo digo de manera muy respetuosa a mí me parece que la jurisprudencia está tomando un papel que no le corresponde en general sentencias de doscientas trescientas hojas ¿para qué sirven? ¿para qué sirven con sinceridad? ¿quién las va a leer? es solamente un priorito de intelectualismo nada más el ciudadano el ciudadano promedio no va a leer esas sentencias entonces tenemos que cambiar creo que hay que adaptarnos a los nuevos tiempos y tratar de hacer una justicia más segura más fiable y menos intentona de ser científica más bien me prefiero una jurisprudencia sólida a una jurisprudencia pseudocientífica don Orlando la última pregunta se la leo dice así soy profesora de derecho urbanístico y en su calidad de profesor de la materia ¿cuál debería ser el eje de la enseñanza de esta materia? las nociones básicas primero siempre suelo ciudad bienes urbanos vías públicas lo básico el urbanista ¿a qué le llama la atención? caminar o sea uno y eso es lo que yo empiezo en mi clase siempre así muchachos caminemos vayamos por la calle caminando y vamos viendo y hay que ir definiendo el estatuto jurídico de cada cosa o cada espacio que se ve esas definiciones luego te llevan obligatoriamente a construir un macro concepto que es la ciudad pero es después y luego después de haber construido un macro concepto ya empiezas a diagramar el orden de potestades que puede existir para que la ciudad sobreviva se sostenga y pueda ser útil funcionalmente útil a los ciudadanos a los ciudadanos urbanitas entonces yo creo que esa es la clave hay que ser sencillo en explicación ¿cómo hacer nacer el amor por las ciudades por nuestras ciudades a los ciudadanos en el fondo? haciéndoles entender que la ciudad es algo sencillo y útil que a mi modo de ver es la mayor creación humana que ha existido o sea ¿cómo podemos hacerle entender a una persona que en la actualidad podemos vivir tantos millones de seres humanos en un planeta de manera tan concentrada y sin usar todo el espacio por un tema que descubrieron un grupo de personas que era asentarlos en un mismo sitio se fue perfeccionando la idea y se creó el modelo público de eso entonces eso hay que proteger la ultranza porque es la única manera de poder tener una ciudad sostenible eso es creo la manera correcta de enseñar a mi modo de ver una metodología es mi metodología no sé si les gusta bien bien don Orlando muchísimas gracias de parte de la comunidad jurídica costarricense que muchas gracias a ver no tengo la representación pero estamos en un grupo de derecho administrativo aquí en el país y yo tengo en este momento el micrófono entonces me voy a rogar esta representación y le agradezco por haber compartido esta noche sus conocimientos pues puede usted estar seguro además que el otro año lo estaré molestando como siempre con el tema del libro y de la publicación y cuidado no pues alguna otra alguna otra actividad académica que podemos generar de manera conjunta claro que sí yo encantado para lo que necesites Jorge yo encantado tómame como si necesitas algo me llamas y bueno yo estaré ahí siempre perfecto a todos y todas les agradecemos la compañía como es habitual quedan invitados y invitadas desde ya para la próxima semana tendremos una ponencia sobre alineamientos en materia de aguas en materia de obras públicas será la misma hora de mi parte esto es todo por hoy don Orlando muchas gracias y buenas noches muchas gracias buenas noches a todos